Esto es increíble, miren lo que acabo de encontrar aquí en esto, una rata cocinada. Oh my god, que asquerosidad. Mira, está cocinada y esto lo compré en Terry Jack, es un Terry Jack Chicken del mall en Polaris Parkway. No compren ahí, miren, casi nos la comemos. Mírala, la manita, la cara, oh my god, ¿ya vieron? No, no puedo creerlo. ¡Qué asquerosidad! Y ahorita voy, miren nada más, esto es una rata. Bebé o lo que sea, pero es una rata.